Aquí estamos con Marce el día domingo 3. ¿Cómo se siente el día de hoy compañero? Me dio pesado pues el día de ayer. ¿Qué hubo de cenar ayer? Chicharrón, salsa verde, cortadillo, chile relleno y para rematar frijoles. Y agüita de cebada en cantidad, ¿ah? Y tuvimos que dar como cinco vueltas a la plaza. Ah, sí. Ahora a mí me corretearon los marranitos del chicharrón, compadre. Me anduvieron correteando. Bueno, aquí están nuestras amigas aquí en el hermoso Hotel Plaza, que nos van a hacer regresar. Muchas gracias por sus atenciones. Este lo van a ver en YouTube. Se meten en YouTube Moto21. Moto21 YouTube y le va a decir cuatro cienegas. Muchas gracias, la verdad que seamos muy a gusto. Le dan las gracias a Doris y a Elvira también de nuestra parte. Claro que sí, que les vaya muy bien que tengan un día aquí. Muchas gracias. Aquí pueden ver el hotel, está muy bonito. Aquí está la señora Alicia, que siempre nos consiente bastante. Le voy a regalar un árbol de jujube. Jujube se lo va a llevar en pasquelito. El jujube se disfruta como una manzana. Sabe igual que una manzana. Su color cuando se madura es color café. Ah, ese es muy interesante. Acá lo vamos a ver, allá hay un arbolito de jujube. El hotel está muy bonito. El Hotel Plaza está ubicado en la mera plaza de cuatro cienegas. Y la verdad que sí se esmeran mucho en atender a los huéspedes. Muy padre todo. Están muy bonitas las habitaciones y el lugar, la alberquita. Ayer en la tarde aquí estuvimos muy a gusto. Y ahora sí, ni modo, regresar a Monterrey. Pero va a ser una ruta muy bonita de regreso. Así que aquí está Arturo, listo. Listo y puestísimo. El cafecito. Fer y Enrique arreglando la baica. Alistándose para la salida del dominguito. Ah, mi querido Fer. ¿Cómo se siente hoy? Con madre. Listo para el regreso. Al cien y Enrique también. Muy bien. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Enduros, mi compadre. Buenos días, compadre. Buenos días. ¿Cómo se siente hoy? Muy bien. Bien, al cien. Bien. Bien. Ah, Noemí, buenos días. ¿Lista para la ruta de regreso? Excelente. ¿Qué, Joaquinito? Buenos días. Buen lloví. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneció, licenciado? Sí, muy bien. Sí, a ver, a ver los ojitos. Eh, si él trae ojitos pichocitos. Eh, estábado. Bien descansado. Ah, ¿qué onda, mi querido Ale? ¿Qué onda, Sarri? Como nuevo, ¿ah? Sí. Sí. Un poquito tatemado de ayer. ¿Y Pepe? Gracias a Dios, excelente. El al cien por ciento. Al cien por ciento. Vamos a ver. Muy bien. Y Andrea, ¿cómo se siente hoy? ¿Eh? Salí, como dice el güero, pero ¿qué te lo toma que no te sale? No, ¿por qué no ves los videos? Aquí está, mira. Ahí está, Andrea. ¿Cómo se siente? ¿Bien? ¿Y Jorge? Todo, todo. Al cien por ciento. Aquí está el, el Roby. Con todo el, con todo el equipo. Le sobra espacio. Muy bien. Ah, Luis, mira. Con toda la energía, todo lo que da. ¿Cómo se siente hoy, mi estimado? ¿Dónde están los julianes? No los veo. ¿Los julianes de Obregó? Sí. A regresar los, Gabiola. Mira, ya llegaron todos. Todos los julianes. No, así que bueno, iniciando la, el dominguito de regreso. Es el inicio, son las 8.30, 8.35 a Proxy. Estamos listos para salir, 10 minutos. Ahí vamos con los siguientes. Gracias.